¿Por qué hay una pelea entre Agner Skaff y Miguel Ángel de Río? Agner Skaff denunció que Miguel Ángel de Río ofreció 500 millones de pesos a la campaña del Pacto Histórico en el Atlántico y por sus afirmaciones llegará una denuncia a la Corte Suprema de Justicia. El escándalo de Nicolás Petro parece que terminó de abrir las grietas al interior del partido del presidente Gustavo Petro. Acusaciones van y vienen y los últimos protagonistas son el representante Agner Skaff y el abogado Miguel Ángel de Río. El congresista Skaff, cabeza de lista del Pacto Histórico en los pasados comisiones legislativos en el Atlántico, aseguró que Río aportó 500 millones de pesos a la pasada campaña y por sus afirmaciones ya hay lista una denuncia que será radicada en su contra en la Corte Suprema de Justicia. El candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico, era sin duda alguna Miguel Ángel de Río Malo. Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar de que al señor de Río el pueblo atlanticense no lo conocía", dijo el representante Skaff en sus redes sociales. La afirmación de Skaff es también una réplica de las declaraciones que entregó Nicolás Petro sobre la conformación de la lista cerrada de candidatos a la Cámara en el Atlántico. De acuerdo con el hijo mayor del presidente, la candidatura del también presentador de televisión fue una imposición de la primera dama Verónica Alcocer. Es mentira que Abner Skaff tenía votos, que la imagen, falso, al que hubiesen querido poner hombre o mujer en la cabeza de lista del Atlántico hubiese salido elegido. Esa es una realidad política", dijo Nicolás Petro a la revista Semana. Skaff, sin experiencia política, fue presidente de la comisión séptima en la pasada legislatura. Durante su gestión alcanzó a ver que terminaron hundidos proyectos como el de la reforma a la salud. El representante aseguró que al interior del pacto en el Atlántico se oponían a su candidatura porque lo consideraban un infiltrado del plan Char. Indicó que querían postular como fuera al penalista de Río. Un día, intentando limar las perezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones, aseguró Skaff. El congresista también afirmó que, por no tener dinero para aportar a la campaña, fue discriminado por los líderes del pacto. El precio que pagué fue enorme. Fui discriminado. Hasta para entrar a la sede del pacto, tuve lío. Un día, me informaron que Benedetti me había prohibido el acceso. Al hashtag Petrobús jamás fui invitado. En los eventos de tarima, no me dejaban poner mi publicidad porque no aportaba plata, dijo Skaff. En todo caso, la denuncia de Skaff terminó por involucrar a Miguel Ángel de Río. El abogado adelantó que denunciará al representante ante la Corte Suprema de Justicia para que aporte las pruebas de su supuesto ofrecimiento de 500 millones a la campaña del pacto en el Atlántico. En el camino de mi vida, he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia, quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme solo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre cree que se gane una curul en una rifa. Puntualizo de Río.